Enrique Rocha, el actor que destacó principalmente por sus papeles al haber sido el malo en diferentes telenovelas, tristemente perdió la vida este domingo, a la edad de 81 años de edad, al parecer por causas naturales y de forma totalmente inesperada. Oscar Espejel, un empleado del actor, fue quien dio a conocer esta triste pérdida. En sus declaraciones, esta persona comentó que el actor partió de este mundo rápidamente, con sus propias palabras a través de redes sociales. Oscar Espejel escribió, lamentablemente ya falleció el día de hoy, el señor tenía muy buena salud, no tenía ningún antecedente, todo fue muy rápido y de manera natural. Enrique Rocha nació en Silao, Guanajuato, un 5 de enero de 1940. Él logró obtener una importante carrera específicamente en la pantalla chica. Su pérdida fue dada a conocer a través de Televisa, al igual que en diferentes instituciones. Relacionadas a la cultura de este país, por todo internet se ha mencionado que es una gran pérdida la que hemos tenido, con la partida de este increíble actor. Entre las novelas más destacadas de Enrique Rocha se encuentran, Mundo de Juguete, Dos Mujeres, Un Camino, Mi Pequeña Traviesa, El Privilegio de Amar, Serafín y Rebelde. Más recientemente, Enrique Rocha quiso entrar al mundo del doblaje. Él le dio voz al personaje de Bagheera en el live action de El Libro de la Selva. Hasta este momento no se han difundido más detalles acerca de la pérdida del actor. Sin embargo, muchísimos usuarios por todo internet y redes sociales han empezado a enviarle sus condolencias a la familia del nacido en Guanajuato en 1940. El productor de Televisa, Reinaldo López, también confirmó esta triste noticia a través de su cuenta de Twitter, escribiendo lo siguiente. Tremenda pérdida para el mundo del espectáculo. Una leyenda, mi querido y admirado Enrique Rocha. Dios bendiga al buen Rochón. Lo vamos a extrañar. La también actriz Gaby Plata fue de las primeras en reaccionar a la noticia. Por esta razón quiso recordar cómo fue la primera vez que conoció a Enrique Rocha. Gaby platicó que la primera vez que lo vio, él estaba bailando muy alegremente, pasando un momento sumamente divertido. Gaby comenta que ella no podía creer que estaba viendo al mayor malo de las telenovelas con una actitud tan espontánea. Tan alegre y tan feliz, Enrique Miguel Rocha Ruiz nació en Silao, Guanajuato. Principalmente, él destacó su carrera por darle vida a una enorme cantidad de malos en las telenovelas. Además, plenamente lo podemos identificar por esa tremenda e increíble voz que tenía. Con esa voz, él pudo participar en muchísimos comerciales y, por supuesto, proyectos de locución. Su debut en la pantalla chica fue en 1965. Inmediatamente, él se ganó el cariño del público. Enrique Rocha participó en más de 30 producciones, además de obras teatrales, convirtiéndose en una figura fundamental para la empresa Televisa, empresa donde él proyectó su carrera durante muchas, muchas décadas. De igual manera, en su trayectoria, Enrique Rocha logró acumular distintos premios y reconocimientos por su muy destacado y enorme talento actoral. Entre ellos, Enrique obtuvo cinco premios TV y novelas, todos ellos por supuesto en la categoría de mejor malo del cuento. De igual manera, él se ganó el premio El Heraldo de México y el premio Palmas de Oro. En pocas palabras, Enrique Rocha logró convertirse en un personaje con el cual la mayoría de los mexicanos crecimos. Él estuvo en diferentes etapas de nuestra vida, provocándonos muchísimos sentimientos, donde en ocasiones ni siquiera lo podíamos ver. Aún así, en estos proyectos se logró ganarse nuestro corazón, por lo que ahora definitivamente se quedará para siempre en nuestra memoria. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.